¿Sabes que el baile cura el estrés, el dolor y la depresión? Y no te lo digo yo, te lo dice Ana Duberg, la doctora Ana Duberg, que hizo un estudio en la Universidad de Suecia con adolescentes de 13 a 19 años que padecían dolores de cabeza, de hombros, de cuello, de espalda, fatiga, depresión, ansiedad. ¿Y sabes lo que descubrió la doctora Ana Duberg? Que con el baile, incluyendo el baile en su vida, transformaron todo esto. Y no solo eso, sino que en esa época que es la adolescencia, pues pudieron hacer cambios con mucha más facilidad. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo al bailar? ¿Te lo has planteado? El cerebro libera endorfinas. Y las endorfinas te provocan bienestar, relax y te empoderan. Y no solo eso, crean nuevas conexiones en tu cerebro y están muy conectadas con los centros del placer y de la diversión. Tengo una propuesta para ti esta semana. Voy a poner un poquito de música porque la música también activa nuevas áreas en tu cerebro. Soy Elena Fernández, Romero de Ávila. Y lo que hago es transformar el dolor, el dolor físico, el dolor emocional en bienestar total para que comiences a vivir experiencias en tu día donde el nivel 10 se te quede corto. No, esta semana tengo una propuesta para ti. Tiene mucho que ver con la música. ¿Bailamos? Esta semana busca esa canción que te fascina, esa que te divierte, esa que te hace moverte y baila. Baila y que tengas una semana espectacular llena de baile.